Música Bienvenidos al canal Bordados Viviana En el video de hoy les voy a compartir una puntada que pueden aplicar en boquillas de diferentes diseños de teteras En esta ocasión yo la apliqué en la boquilla de la tetera papaya y también en la boquilla de la tetera piña Así es como llevo el diseño de la tetera piña Y así es como llevo el diseño de la tetera papaya En la descripción les voy a estar dejando los enlaces a los videos de las demás puntadas Este es el material que vamos a estar utilizando Yo ocupé dos tonos diferentes de hilo cristal Si ustedes quieren pueden utilizar un tercer tono para hacer el delineado O pueden hacer la boquilla en un solo tono En el primer paso de la puntada en la tetera piña lo trabajé en hebra sencilla que es este Y en la tetera papaya lo trabajé en hebra doble que es este Ya ustedes lo realizan como prefieran o como más les haya gustado Voy a comenzar a trabajar con el tono más fuerte en hebra doble Y vamos a comenzar a fijar la hebra por aquí por la mitad de la boquilla Poniendo el diseño de esta manera pues sería para trabajar líneas paradas Pero al estar el diseño derechito pues la línea serían inclinadas Entonces más o menos por aquí por la mitad Vamos a sacar la hebra doble por la parte de abajo La vamos a alinear igual a la mitad ahora arriba La vamos a fijar Voy a trabajar primero hacia esta mitad Voy a salir a un lado dejando como medio centímetro de separación a la línea anterior Sacamos la aguja Y acá la vamos a fijar Dejando un poquitito menos de separación de la que dejamos en la parte de arriba Así más o menos A un ladito la vamos a fijar Con un poco de separación Luego vamos a salir abajo dejando igual un poco de separación Y arriba la vamos a fijar dejando ese medio centímetro aproximadamente Dejamos el medio centímetro Y acá nos va a tocar fijarla Bueno aquí la voy a fijar yo Por aquí Y después voy a salir acá Y acá la voy a fijar dejando un poco de separación Así me voy a ir por esta mitad Acá salgo la aguja a un ladito Y acá la fijo dejando medio centímetro de separación Así hago por todo este lado Y después por este otro Ya terminé y así es como me quedó Ahora vamos a trabajar con el segundo tono Con el tono clarito Si ustedes lo quieren hacer con el mismo tono que utilizaron en el primer paso Pues también lo pueden utilizar Voy a salir por aquí para trabajar pues ahora como líneas acostadas Pero en esta primera vuelta en vez de fijarla acá Nos vamos a ir por todo en un petatillo uno por uno Hasta acá hasta abajo Entonces esta primera línea la voy a dejar por debajo La siguiente levanto Una dejo por debajo Y una levanto Así en petatillo de uno por uno Esta última me toca levantarla Jalo toda la hebra Y acá abajo me toca fijarla Ahora vamos a dejar un poquito de separación Y vamos a sacar la hebra Vean Esto es lo que yo voy a dejar De una línea a la otra Muy poquito Si ustedes lo quieren hacer más junto O más separado Lo pueden hacer Esta línea me había quedado por debajo La levanto Esta estaba por encima Dejo por debajo Y la que está por debajo La levanto Hacemos ahora Lo contrario A la vuelta Anterior Vamos a jalar la hebra La vamos a acomodar Y la vamos a fijar acá De igual manera Dejando la misma separación Que dejamos Acá al inicio Vamos a dejar La separación Que elegimos dejar Y sacamos la aguja Hacemos el petatillo Al contrario Esta línea estaba por encima La dejo por debajo Esta está por debajo La levanto Hacemos así Lo contrario A la vuelta Anterior Voy a jalar Toda la hebra Y me va a tocar Trabajar Hasta aquí Más o menos Me toca fijarla Ya está Dejamos la separación Esta hebra Estaba por encima Ahora la dejo Por debajo Esta estaba por debajo La levanto Hacemos así Lo contrario Lo contrario A la vuelta Anterior Jalamos la hebra Y la vamos a fijar Aquí enseguida Les muestro Una vez más Dejamos la separación Sacamos la aguja Esta línea se va a quedado Por debajo La levanto Esta estaba por encima Dejamos Ahora por debajo Así Jalo la hebra Jalo la hebra Me va a tocar Trabajar hasta aquí Así que la fijo Así vamos a seguir Trabajando Por toda la boquilla Hasta terminar De rellenar Ya terminé Ahora con el tono Más fuerte En hebra sencilla Yo voy a hacer El delineado En punto atrás Si ustedes quieren Pueden utilizar En este paso Un tercer tono O utilizar El tono clarito De los dos Que utilizamos En la En la Para rellenar Yo Quiero hacerlo Con el tono Más fuerte Entonces Punto atrás Ya se los he mostrado En diferentes videos Pero vamos a darle Un Un repaso Si no le quieren Hacer punto atrás Le pueden hacer Punto cadenita Punto pespunte Una vez que termine De delinear Todo el contorno También voy a delinear Estas marcas Que trae Esta boquilla Entonces Pues termino Todos estos pasos Y vuelvo Para que vean El resultado final Pues ya terminé De hacer el delineado Y así es como quedaron Las boquillas La verdad es que A mi me encantó El resultado Espero que también A ustedes les haya gustado Si fue así Le pueden dar me gusta Comentar que tal les pareció Pueden compartir Este video Suscribirse Y activar La campanita Y la idea De realizar Esta puntada En la boquilla Me la dio Una compañera Que participa En los proyectos De Yo Bordo Con Viviana Esta puntada Hace tiempo Se las había compartido En una Hoja Y ella Que también Estuvo participando En este proyecto Con la tetera Piña La utilizó Ahí en la En la boquilla Entonces A mi me gustó Y pues también La hice Y pues aproveché A compartírselos Por si alguien más La quiere realizar De esta manera Bueno pues nos vemos En próximos videos Aquí los espero Hasta luego ¡Gracias! Chau!